Hola como están todos, el día de hoy les traemos la receta de como hacer salsa diabla para hacer platillos como camarones a la diabla, mojarra a la diabla, etc. Vamos a empezar con los ingredientes, tenemos por aquí una bolsita de chile puya vamos a ocupar aproximadamente 3 onzas, también vamos a ocupar nor tomate, comino molido 4 dientes de ajo, un sobrecito de sazón goya, pimienta y sal todos estos ingredientes para hacer la salsa diabla vamos a empezar con los chiles puya, abrimos la bolsa, los vaciamos a un recipiente donde vamos a ir abriendo los chiles, los vamos a desvenar, les vamos a quitar la semilla de esta manera, con un cuchillo, con mucho cuidado no se vayan a cortar les quitamos la semilla y todas las venitas y los vamos apartando vamos a hacerlo así hasta que terminemos todos los chiles una vez que tenemos todos los chiles ya listos sin semilla yo tengo este comal aquí, el cual calenté previamente y una vez que ya estaba bien caliente vamos a poner los chiles puyas aquí, pero al poner los chiles puya en el comal le apagamos, se apaga el comal y solamente los vas a tostar con lo caliente del comal, ya sin fuego, simplemente vamos a tostarlos un poco una vez que ya están tostaditos así, los retiramos del fuego en otro recipiente para dejarlos reposar un poco una vez que dejamos reposar los chiles, que se enfriaran tenemos aquí ya todos los ingredientes listos para molerlos y vamos a empezar con los chiles puya vamos a dividirlo en dos partes vamos a poner los chiles puya, la mitad, en la licuadora en los ingredientes se me había olvidado mencionar cebolla vamos a usar un cuarto de cebolla lo llenamos con agua hasta que cubran bien los chiles y la cebolla de esta manera y una vez que ya tienes cubiertos los chiles de agua vamos a usar el nor tomate dos cucharaditas de nor tomate y vamos a ocupar un poco de sal yo le calculo que media cucharadita depende del gusto, pero yo más o menos le eché como una cucharadita media cucharadita y el sazón goya lo vamos a dividir en dos ponemos la mitad en este momento de esta manera y vamos a guardar la otra mitad comino molido una pizquita nada más más o menos como también un cuarto de cucharada media cucharadita cuando mucho y los ajos los dos dientes tenemos cuatro dientes vamos a usar dos primero guardamos los otros dos para la otra y lo molemos de esta manera hasta que muela bien todo una vez que ya está bien molido lo vamos a colar con una coladera vamos a vertir toda la salsa a otro recipiente en este caso yo estoy usando esta cazuelita para colarlo de esta manera y nos quede la pura salsa colamos bien queden todos los pillijitos fuera y la razón por la que la estoy virtiendo a este recipiente es porque más adelante lo vamos a calentar si lo quieren vertir en el recipiente en el que lo van a calentar de una vez lo pueden hacer después vamos a hacer la otra mitad de la salsa de los chiles cuya vamos a hacer el mismo procedimiento y tengamos toda la salsa lista una vez que ya tenemos bien toda la salsa ponemos el recipiente a fuego mediano alto que se caliente bien y podamos usarlo aproximadamente en 5 minutos la salsa ya estará lista para empezarse a usar en cualquier comida como camarones mojarra langostinos cualquier comida que ustedes quieran usar para hacer platillos a la diabla no no Gracias por ver el video.